No son de las fuerzas armadas o policiales, pero siempre andan uniformados cuando el fuego es incontrolable. Se juegan el pellejo sin recibir un céntimo más en sus bolsillos. Se trata de los bomberos de la Cuarta Compañía de Calama, quienes para poder mejorar las necesidades básicas de su cuartel, realizaron un sorteo. Nos vimos la necesidad para poder juntar los recursos necesarios que necesita bomberos, sobre todo esta compañía, para poder tener las actividades durante el año. Y obviamente para poder brindar un servicio profesional a la comunidad. Perfecto. ¿Algún agradecimiento a la comunidad? Sí, obviamente agradecemos a toda la comunidad que nos cooperaron en esta actividad. Fueron 10.000 números vendidos. Lamentablemente no logramos vender todo. Nos faltaron 500 números por vender, pero ya es lo mínimo. Tuvimos el 95% de adhesión de la comunidad hacia estos números. La ganadora, y por la espera, no estaba muy contenta. Isidora la pequeña no quería cámaras ese día. Sin embargo, su madre agradeció el premio en el cual solo compró un número para llevarse este bello vehículo. Un número dentro de 9.500 que se sortearon y fuiste tú la ganadora. Cuando te dijeron, ¿qué pasó por tu caes? No me lo creía, pero ahora que estoy, lo estoy viendo y genial. Genial haberlo ayudado a ellos, sobre todo a los bomberos. ¿No pensaste en ganarlo? En realidad lo estabas haciendo solamente para que los bomberos. Bueno, sí, no me lo imaginé tampoco. Cuando me dijeron se ganó una moto su hija, todavía estoy así como plop. Pero el premio no solo consiste en eso. La empresa le regalará un curso solo por haber ayudado a bomberos. Bueno, nuestra empresa siempre está dispuesta a cooperar en lo que sea, en lo que está a nuestro alcance. Con la comunidad y con las personas que, o con el deporte, siempre se tiene la opción abierta para poder cobrar. Y bueno, nació desde la cuarta compañía el interés de adquirir una moto para poder sortearla. Y de nuestra parte estuvieron todas las cartas para ello, para poder realizarlo. Se le brindó todo el apoyo y las facilidades para poder realizar esto. Bomberos chicos buenos, de los cuales nadie debiese olvidar nunca de ayudarlos.